Muchísimas gracias Miguel por este reporte, esperemos que realmente en este 2019 bajen estos índices de homicidios. Mire, y este martes arrancan de manera formal las mesas de trabajo para las audiencias públicas con miras a la conformación de la denominada Guardia Nacional. Esto por supuesto allá en el Congreso de la ONU, en la Cámara de Diputados. A pesar de que el presidente ya lanzó una convocatoria para conformarla, se prevé que Baja California sea uno de los primeros estados en los que se desplieguen los centros de reclutamiento, así como la operatividad estratégica con el grupo de coordinación. El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Gerardo Sosa, señaló que ve inminente la aprobación de dicha Guardia Nacional. Lo de la Guardia Nacional es un proyecto que se ve que tarde o de engano se va a autorizar. Aún no tenemos ninguna comunicación de parte de la gente que vaya a estar al frente, porque como no está autorizado, pues no hay gente que lo promueva. Se ha dicho que habría una sección en Baja California, pues bienvenido todo lo que sea combatir la delincuencia, pues bienvenido, llámese como se llame.